El Sistema Municipal DIF de Río Verde inauguró la Comisión Municipal para la Prevención, PREVEN, como un relanzamiento de su política pública en materia de prevención de riesgos psicosociales, con la intervención del programa DARE, psicólogos, pedagogos, psicoanalistas y la participación de un taller de psicodrama y pantomima. Con la presencia del alcalde de Río Verde y regidores del ayuntamiento, además de amplia representatividad de diversos sectores sociales, educativos, de seguridad pública y de esencia social en Río Verde, el psicoanalista Emanuel Rodríguez hizo la presentación oficial de los programas que tendrán como centro de atención el antiguo edificio que albergaba el Centro de Desarrollo Juvenil en la colonia Jacarandas. El funcionario del DIF externó que ese lugar debe ser visto como una casa del río verdense y pugnó por difundir de boca en boca y a través de los medios de comunicación las actividades que a partir de hoy realizarán en un horario matutino y vespertino en atención de personas desde los 5 años de edad. Es un nuevo enfoque en materia de prevención con ideas además novedosas. Así se refirió el alcalde. Digo municipales porque está aquí en Río Verde, pero estamos seguros que va a venir gente de toda la zona media, porque no existe en los otros lugares este tipo de programas. El municipio de Río Verde está muy interesado. Podemos decir que estamos preocupados, pero no, nos estamos ocupando. Nos estamos ocupando para que tenga toda la ciudadanía una opción de vida. De eso se trata esto, de tener un lugar en donde los problemas que afectan el buen camino hacia la vida. Cuando se te cierre una puerta, aquí tengamos ayuda, tengamos ayuda de personas especialistas. La presidenta del Sistema Municipal, DIF, agradeció el interés de regidores del ayuntamiento para fortalecer económicamente a la comisión, que tendrá la encomienda de atraer el mayor número de beneficiados.